A ver, Michelle, ¿qué fue novela? ¿Cómo es? No, 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 como quiera, es libre. Ahí va, ahí va. ¡Eh! Es libre, hay que hacer un paso, a ver. Ándale, Michelle, ¿cuáles? La que siempre eres para Lore. Ándale, sí. Doble, doble. Son Michelle, andas bien creada. No, pero mira, tenemos que empezar, te vamos a decir cómo empezamos, señora, quiere novelas, novelas le vamos a dar. Ah, bueno, va, adiós, va. Una, dos, señora. ¿Quiere novelas? ¡Novelas le vamos a dar! Y luego, para hablar de novelas, hay que verlas, claro. Muy bien, y bueno, pues ahora vamos a empezar con Like, que bueno, esta novela que nos ha cautivado definitivamente con, bueno, problemas que pasan en la actualidad. Nosotros somos todavía jovenazas. Problemas de chavistas. Y problema de chavistas. Entonces, pues bueno, ha pasado por ahí que los chavos han estado perdidos en Israel y pues que cambiaron a la directora. ¿Ya le dieron chispón? Ya. ¿Y este chispón? Lo que dicen a Ceci es cierto, todo lo que acontece en la vida de un joven, realmente nos lo está presentando Like, que lo podemos ver a las 5.30 de la tarde, ¿no? Exactamente. Siempre le decimos a la señora, señora, cheque muy bien lo que pasa, porque aunque no crea, eso pasa con los chavos de hoy. Exactamente, te la perdiste Michelle. Sí. No te preocupes, aquí te vamos a dar todo lo que sucedió. Vamos a ver. Chequelo bien. ¿Qué cosas? ¿Viste? Oye, Katia, tú debes de ver eso. Mucho amor, mucho beso. Mucho beso. Y nosotras aquí, ¿qué está pasando? Oye, la tratas como si tuviera 15 años. ¿Cuántos años tienes, Katia? ¿Cuántos crees, Mich? ¿Cuántos me calculas? 19, 20, 20. ¡Ay! Todavía era el cielo. Ya, ya es mayor, ya es mayor. Ya puede ver novela. Ya puede ver novela. Sí, tengo novela. Oigan, pero por lo pronto, Liz nos tiene información súper importante, porque está desde la Expo, la que parte, vamos a escucharla. ¿Lisita? Seguimos recorriendo la maravillosa Expo, la que parte desde Cintermex. Muchas gracias, Liz. Como siempre, con toda la información, y bien bella la chiquitina. Y bueno, oigan, pues continuamos con las novelas. ¿Ustedes qué les da miedo? ¿Qué me da miedo? ¿Ustedes qué les da miedo? ¡Mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¿A quién te contaron lo que a mí me da miedo? ¡No, hombre, Michelle! Es que... Pues bueno, vamos a hablar de esta novela que es Sin Miedo a la Verdad. ¿Ustedes tienen miedo a la verdad? La verdad sigue. Sí. Oigan, pues esta novela, la verdad, es una serie en la cual pasan, una teleserie exactamente, en la cual están pasando diferentes casos cada día, y pues van descubriendo cómo, van enlazando ahí casos diferentes. Y aparte todos los que te mantienen. Porque estás con la monotonía, no estás con la monotonía, es una historia distinta. Oye, y este chico que la verdad, pues sin que le estén pagando un 5, pues bueno, por gratis, a querer, pues intentar hacer algo por la sociedad, pues bueno, pues está haciendo ahí de las suyas. Yo estoy encantada con Rey, y de repente vemos allá a Rey, pero vamos a ver qué pasó. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. ¡Qué fuerte! Pues este chico que es como el vengador. Ocupamos a alguien así cerca de la cuadra. Definitivamente. Oye, me encanta esto porque es una temática diferente a lo que veíamos normalmente, es una historia un poco distinta, y creo que sí te logra atrapar en cada uno de los episodios. Exactamente. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Valdez, con ellas con las novelas? Muchas gracias, Anita. Ya saben, en punto de las 3 de la tarde, las novelas, mira, bien desmenuzaditas para Ana Valdez. Ana, te amo. Tú no sabes cómo te gozo todas las tardes. No, y no nada más tú. ¿Cómo con Ana y con Ingrid? ¿Qué cosa? Todas las señoras nos tocas a nosotros también con el cafecito ahí, ya se cuenta que te lo estás tomando con ellas. Oye, recuerden que están teniendo invitados especiales, así que ya están a las 3 de la tarde, Fiendas Menuzaditas con Ana Valdez, invitada especial. Así que señora, ¿quería novela? ¡Novela le digo! ¡Novela le digo! ¡Así! ¡Novela le digo!